Muy buenos días niños, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas. Hoy continuamos hablando de los conjuntos. Ya sabemos qué es un conjunto, cómo se nombran, cómo se representan, cómo se determinan, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de las clases de conjuntos. Los conjuntos tienen diferentes clasificaciones. Por ejemplo, cuando yo digo mi nombre, solo existe en el mundo una María Eugenia Rincón Garnica. Bueno, hay muchas más María Eugenias, pero Rincón Garnica solo yo. Entonces soy única en el mundo, por lo tanto soy una. Ese es un conjunto unitario. Otro ejemplo, solo en nuestro sistema solar hay muchas estrellas, pero solo hay una estrella que se llama sol. Entonces el sol es un conjunto unitario. Número cero, solo existe un número cero. Entonces aquellos conjuntos que tienen un solo elemento único en el mundo se llama unitario. Mientras que yo no puedo decir que una manzana es un conjunto unitario, porque en el universo, en el mundo existen muchas manzanas. Así yo cojo una solita, pero existen muchas. Entonces un conjunto unitario es aquel que solo existe uno en el universo. ¿Listo? Otra clase de conjuntos, entonces, es el conjunto vacío. Vacío, como su palabra lo dice, es que no tiene nada. No existe ningún elemento. Por ejemplo, mes del año que tenga 40 días. ¿Cuál mes tiene 40 días? Ninguno, ¿cierto? El de mayor número de días es 31. Entonces este es un conjunto vacío, no existe. Día de la semana, día de la semana número 10. No existe, ¿verdad? Porque la semana solamente tiene 7 días, ¿verdad? Entonces el conjunto vacío es aquel que no tiene ningún elemento, que es imposible que tenga elementos. Luego, otra clasificación, la tercera clasificación es el conjunto finito. Finito viene de fin. Es aquel que tiene fin. Por ejemplo, estos globos. ¿Cuántos globos observan ustedes aquí? 4, ¿cierto? Yo los puedo contar. 1, 2, 3, 4. Entonces, conjunto finito es aquel que se puede contar su número de elementos, que tiene fin. Y la cuarta clasificación que vamos a ver hoy es el conjunto infinito. Como su palabra lo dice, infinito. Nunca terminamos de contar sus elementos. Como por ejemplo, estos gránulos de sal. ¿Será que estas partículas de sal algún día terminaremos de contarlas? No, ¿cierto? Son infinitas. Entonces, también es infinito las estrellas del firmamento. Es un conjunto infinito las partículas de arena que hay en la playa. Es infinito el número de gotitas que hay en el mar. Entonces, vamos a graficar estas cuatro clases de conjuntos que vimos el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con el primero, que es el conjunto vacío. Recordemos que el conjunto vacío es aquel que no tiene ningún elemento. Pero no es que porque yo no quiero colocarle nada, sino porque en el mundo no existe ese elemento. El conjunto vacío se representa como todo conjunto con su nombre. El conjunto vacío, llamémoslo por ejemplo conjunto F, en cualquiera de los dos diagramas. Diagrama de llaves o diagrama de veneno. Y se representa con las llaves y ningún elemento en el centro. O hay otra forma. Conjunto F igual y el símbolo vacío, que es el siguiente. Se representa o así o así. Pero no colocar el signo vacío dentro de las llaves, porque ahí ya habría un elemento, entonces ya no sería vacío, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el segundo. Dijimos que era conjunto unitario. Que es aquel que cuenta con un solo elemento. Entonces, tengamos el siguiente ejemplo. Conjunto G igual y puedo hacerlo en diagrama de llaves y puedo hacerlo con dibujos, con palabras o por comprensión. Recordemos, entonces, un conjunto unitario podría ser, con dibujos, sería el sol. Recordemos que solo hay un sol en el universo. Cada estrella tiene diferentes nombres. Y la nuestra se llama sol. Otro ejemplo de conjunto unitario, llamémoslo H. Y, por ejemplo, el número cero. ¿Cierto? Solo hay un número cero. Otro ejemplo de conjunto unitario, llamémoslo R. Y, entonces, solamente existe una luna, ¿verdad? Entonces, la puedo dibujar. La luna. Estos son conjuntos unitarios. Bueno, ahora vamos a ver la tercera clasificación, que es el conjunto finito. Bueno, la tercera clasificación es, dijimos ahorita en el ejemplo, que es el conjunto finito. Finito viene de fin. Que sus elementos se pueden contar. Entonces, un ejemplo de conjunto finito, llamémoslo V, de las vocales. ¿Cierto? Yo puedo contar las vocales, A, E, I, O, U, y se terminaron de contar. Pero también lo puedo hacer en diagrama de B, no necesariamente en diagrama de llaves. Un conjunto finito. Por ejemplo, tenemos al conjunto Q. Y va a estar formado por las estaciones del año. Entonces, verano, invierno, otoño y primavera. Vemos que terminamos de contar. Entonces, un conjunto finito es aquel que uno puede contar la cantidad de elementos que lo forman, que tiene fin. Y puede ser en diagrama de llaves o en diagrama de 20. Y la cuarta clasificación que vimos el día de hoy es el conjunto infinito. Conjunto infinito es aquel que no podemos terminar de contar sus elementos. Sus elementos son incontables. Ejemplo. Entonces, tengamos el conjunto B. Y puede ser igual por confrensión o por extensión. Entonces, yo puedo decir los números naturales. Nunca terminamos de contar los números naturales. Entonces, ¿cómo uno hace para representar gráficamente un conjunto infinito? Entonces, nombra algunos de esos elementos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y puede hacer puntos suspensivos, o sea, tres puntitos. Y quiere decir que continúan. Estos puntos suspensivos significa infinito. Veamos otro ejemplo. El conjunto M. Recuerden, podemos nombrarlo por comprensión o por extensión. Entonces, yo puedo decir múltiplos de cinco con palabras, o sea, por comprensión o por extensión. Digo, cinco por cero, cero. Cinco por una, cinco. Cinco por dos, diez. Cinco por tres, quince. Cinco por cuatro, veinte. Y los múltiplos de cinco no terminamos de contarlos nunca. Entonces, recordemos, podemos utilizar los puntos suspensivos o el signo infinito. El signo infinito es como un ocho bien delgadito, así, y acostadito y sin terminar de cerrarse. Ese es el signo infinito. Entonces, puedo nombrarlo de las dos formas. Puntos suspensivos o signo infinito. Veamos otro ejemplo. Entonces, para que veamos que se puede hacer tanto el diagrama de Venn como de llaves, hagamos un diagrama de Venn con un conjunto infinito. Llamémoslo conjunto S. Y el conjunto S va a estar formado por nombres de personas. Entonces, Ana, Luis, Juan, Lola, Pepe, y muchos más, ¿cierto? Los nombres de las personas no podremos terminar de contarlos. Existen muchísimos nombres y en varios idiomas. Entonces, yo puedo hacerle aquí abajito los puntos suspensivos. Y es un conjunto infinito. Bueno, niños, entonces, espero que hayamos comprendido las cuatro clasificaciones de conjuntos que vimos el día de hoy. Entonces, vamos inicialmente a copiar el concepto de las clases de conjuntos que se encuentra en la parte inicial de la página 12. Vamos a copiar los ejemplos explicados aquí en el video. Y en nuestro encuentro por Zoom vamos a resolver los puntos 4 y 5 de la página 13 de nuestro libro. Bueno, niños, les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.